Tenemos mucha confianza en que se van a tomar las decisiones que son necesarias para elaborar una política conjunta a nivel regional que esté dirigida a proteger a nuestra gente, a ayudarlos jurídicamente y por supuesto a tratar de enfrentar las causas que motivan la migración porque creemos que aumentando el bienestar, aumentando las oportunidades y el trabajo en nuestras regiones se disminuirá la migración. Pero hoy por hoy es un tema humanitario, estamos profundamente preocupados por la trata de blancas, por los abusos que se cometen contra la gente y después de esta reunión estaremos seguramente tratando de hacer un planteamiento regional a los países que reciben esta migración particularmente los Estados Unidos y México con el objeto de discutir los temas que estamos mencionando.